...esta mañana fresca y con una niebla bastante cerrada... ...nos hemos acercado a Echarri... ...un pueblo de Navarra cuya principal actividad agrícola... ...se centra en el cultivo de los cerezos... ...las cerezas de aquí son excepcionales... ...y una de las características más importantes... ...a la hora de cultivar un cerezo... ...es que su talla quede siempre a la altura de la mano... ...que las cerezas siempre queden a la altura de la mano... ...para facilitar su cosecha... ...fijaros qué bonitos quedan estos árboles... ...estos cerezos con una forma prácticamente horizontal... ...que no se debe a un crecimiento natural... ...sino que esto se consigue mediante la poda... ...aprovechando que tenemos estos magníficos cerezos... ...vamos a hablar de cómo se puede conseguir... ...que estos cerezos tengan esta forma tan abierta... ...mediante de la poda... ...hay dos tipos de poda... ...la poda de fructificación y la poda de formación... ...la poda de formación consiste en ir dándole... ...una forma determinada al árbol... ...en este caso se ha optado... ...con una forma de copa se le llama esto... ...abierta como si fuese una copa... ...en este caso el tronco es muy bajito... ...prácticamente unos 30 o 40 centímetros... ...no nos interesa que tenga tronco... ...por tanto a partir de un primer corte... ...el árbol empieza a ramificar... ...con una, dos, tres, cuatro, cinco ramas principales... ...estas se van abriendo mediante la poda de formación... ...hasta conseguir esta forma extendida de árbol... ...en eso consistiría la forma, la poda de formación... ...en darle una forma determinada... ...en este caso de copa al cerezo... ...a estos cerezos ya les han practicado la poda... ...y entre los restos de poda encontramos... ...ramas un poquito gruesas de unos cuantos años... ...que han sido eliminadas para ir dándole... ...esa apertura al árbol... ...para que quede bien aireado... ...y por otro lado encontramos mucha rama fina, larga... ...que son los brotes vigorosos del año pasado... ...estos se eliminan para mantener el árbol contenido... ...si no, si los dejásemos iría cogiendo mucha altura... ...por tanto todos estos brotes se eliminan para contenerlos... ...y para quitar fuerza también al crecimiento vegetativo... ...y si os fijáis todas las ramas... ...una vez podadas quedan con un chupasabias... ...este brote vigoroso que se ha dejado aquí... ...se le llama chupasabias... ...va a ser el encargado de que la savia llegue aquí... ...y todas estas yemitas de flor queden bien alimentadas... ...con las hojas que van a ir saliendo de estos chupasabias... ...estos cerezos dentro de unos pocos meses... ...empezarán a florecer y será un verdadero espectáculo... ...ya sabéis que las zonas donde se cultivan los cerezos... ...en primavera son una maravilla... ...como el Valle del Jerte por ejemplo... ...también son una maravilla cuando los frutos ya alcanzan la madurez... ...porque una cereza, comida del árbol, es una delicia... ...y fijaros, otra maravilla que podemos disfrutar ahora mismo... ...en estos cerezos durante los meses de invierno... ...estamos en una zona rural, el ambiente no tiene nada de contaminantes... ...y en estas condiciones los líquenes se adhieren a la corteza de los árboles... ...líquenes que tienen unos colores entre verde y un color así amarillo... ...realmente interesantes... ...y se crean como unos micro jardines en estas cortezas... ...que son una delicia para contemplarlos en esta mañana fría y húmeda... ...donde estos líquenes precisamente gracias a la humedad... ...están completamente hidratados... ...me quedo observando estas micro maravillas... ...y a vosotros os veo la semana que viene.